El viaje del gobernador y todos los gobernadores del norte grande a Estados Unidos entendemos que el balance del viaje es totalmente pobre al final de cuentas viajaron con una enorme cobitiva gastando mucho dinero para haber sacado un medio convenio con alguna empresa pero también entendemos que este viaje está más en función a entregar los recursos naturales, a garantizarle las condiciones a las grandes empresas como las empresas de litio y también armando todo un discurso donde Catamarca o donde la región puede reactivarse cuando en el mismo momento que ellos estaban disfrutando en Estados Unidos la población salía en los números de pobreza en Catamarca, está por encima del 40% y eso que es un número que es discutible porque está tomado solamente con el Valle Central y en ese sentido si uno toma los salarios de los municipios del interior es seguro que el número crece. Por lo tanto entendemos claramente que este viaje a Estados Unidos no está para traer beneficios a la población sino que está básicamente para entregar los recursos y también para beneficiar a un conjunto de empresas que están acá en la provincia. Cuando se habla justamente de los números de la pobreza y se hace un balance en relación con los números que ha arrojado el nivel de empleabilidad, ¿cómo se entiende eso? Mirá, tenemos dos explicaciones. Uno, que es la más probable que el pleno empleo que pregona el gobierno provincial es totalmente una falacia, una mentira. La segunda es que a pesar de que haya empleo, la pobreza crece. Los que son los que laburan hoy en día o los que tienen trabajo estable para decirlo de una mejor manera, siguen siendo pobres porque los salarios están por abajo de la línea de pobreza porque ningún salario llega a la canasta básica familiar. Hoy en día las paritarias que se están discutiendo a nivel provincial es del 100% del 80%, pero en el porcentaje está muy por abajo. Un médico en el hospital de niños está cobrando 80.000 pesos, un docente está cobrando 70.000 pesos. Significa que si reciben el doble, apenas van a pasar a la canasta básica familiar. Lo que significa que, y eso no estamos hablando de los municipales que están cobrando 20.000, los becados en el interior que cobran menos de 10.000 pesos. Lo que estoy diciendo es que tenemos una provincia devastada y a nosotros nos parece interesante la discusión sobre la situación del litio, de los humedales, que también es un planteo. El gobierno ha planteado la pelea absoluta contra la ley de humedales y a nosotros nos parece concreto que tenemos que defender los humedales, pero también tenemos que defender la producción del litio. No puede ser que nosotros tengamos una enorme producción de uno de los recursos más importantes estratégicos del mundo y tengamos esta cantidad de pobres. Y esto significa simplemente que los recursos que se llevan de la provincia se utilizan para cualquier otra cosa. La rentabilidad del litio es enorme. Por kilo de litio se necesitan 500 dólares para hacerlo y ganan 7.000. Lo que significa básicamente que hay una rentabilidad enorme y las empresas se quedan con todo.